En la cancha del Barrio La Libertad se desarrolla torneo de fútbol 6 plus 40. En el balance de la Copa Máster mayores de 40 años de fútbol 6, que es el primero que se realiza acá en el campo deportivo del Barrio La Libertad, ha sido muy favorable, hay seis equipos, se están enfrentando todos contra todos, en estos momentos va liderando, va radiólogos. Con un partido en la noche de hoy se cierran los compromisos pendientes de esta semana. Esta semana terminamos la primera ronda, continuamos la segunda ronda, donde van a clasificar los cuatro primeros de cada torneo. El nivel para la organización hasta el momento ha sido alto. Pues muy contentos de la acogida que ha tenido, lo que queremos hacer es integrar a la gente, no solamente a los jugadores sino a la familia, estamos logrando ese objetivo, la cancha favorable, la gente le ha gustado mucho, han tomado ese campeonato que hacemos entre semana de lunes a viernes como entrenamiento para los torneos que están jugando los fines de semana. El sistema del campeonato es el siguiente y en esta fase avanza. Se van a enfrentar el primero con el último, el segundo con el tercero, en un partido de ida y regreso, de ahí clasifican ya los ganadores para una final, y un tercero y cuarto puesto. La premiación en efectivo está alrededor de tres millones de pesos, el primero se va a ganar un millón de pesos, el segundo 800, 500, 200, la valla menos vencida y el goleador. Son cerca de 12 equipos los que participan en el torneo Fútbol 6 del Barrio La Libertad.